El Cuerpo de Bomberos en Portomón lanzó su tradicional rifa gigante que como siempre considera atractivos premios, entre ellos dos automóviles. Mil pesos es el valor del número el que será ofrecido por voluntarios uniformados en las calles de la ciudad. Rodrigo Barriento, superintendente de la institución, dijo que el dinero que se recaude va como siempre a las necesidades que tienen los voluntarios, ya sea en equipamiento o infraestructura. Portomón crece a pasos agigantados, nuestra institución hace enormes esfuerzos por tratar de crecer al ritmo que crece la ciudad, lamentablemente no lo podemos hacer, hoy día hay una gran cantidad de demanda, revisamos recién en la conferencia de prensa las estadísticas que nos hablan de que nuestro servicio en los últimos años se ha triplicado, o sea, los ingresos se mantienen o suben muy poco, pero las necesidades operacionales han crecido una enormidad. ¿De 2000 a 4500 aproximadamente? De 1200 en el año 2004 a 4000 en el año 2015. ¿Hoy de salidas diarias? Hoy día, en el año 2016, estamos desde el orden del 10.7, casi 11 salidas diarias. El directorio de la institución lamentó que proyectos como un cuartel para la octava compañía aún no tenga dinero solicitados al gobierno regional, a pesar de contar con resolución satisfactoria. Hoy día, la habitabilidad que presenta ese cuartel no lo hace operativo, soy sumamente franco en ese sentido, y yo tengo que apelar un poco al esfuerzo sobre humanos que están haciendo oficiales y voluntarios de esa institución por hacer patria, por decirlo de alguna manera, habitando en las condiciones actuales que tiene ese cuartel, que no es un cuartel entre paréntesis, que fue un jardín infantil habilitado como cuartel. Otra de las prioridades dice relación con proyectos de equipos para el combate de materiales peligrosos, solicitud que está a la espera ya por cinco años. También se aguarda lograr mayor cobertura en Alerce, lugar donde los accidentes de tránsito se han incrementado en un 300%. ¡Gracias! ¡Gracias!